Resigna la primera venta, las calles están repletas, impulsa el triciclo ambulante llamado Perú. Cachuca está con nosotros, Hernán Rendec, René Condori, Montero con novedades, con nuevas canciones. Un artista, es un poeta, a él no le vas a dar un iPad, a él no le vas a una computadora, porque él tiene esa pluma mágica que permite convertir poesías en canciones, con todos sus efectos. Ahorita le voy a dar a su chiquita también, porque es una arequipa. Pero miren, usted está ya publicando un libro que se llama El Diario Catalético, que yo le decía un poco en la pausa, que me parece por lo poco que ha ojeado en estos minutos de comerciales, que es una especie de libro sanador, curador, eso que uno necesita votar para sentir que de pronto hay cosas, monstruos, fantasmas que tienes en la cabeza, en el alma y en el corazón y que todavía te invaden. ¿Cómo estás? Gracias por venir. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Yolonita? ¿Cómo está mi querido Perú? Yo estoy contento, feliz, con ganas de vivir los últimos momentos, pero feliz y aquí, con fuerza, viajando por todo el Perú, parte del mundo. Gracias, gracias, señor, por darme el derecho de ser artista con unas ganas y fuerza. Unas ganas, una fuerza, una vemencia también. Y algo que realmente muchos no coinciden, el hecho de que hayas sobrevivido al COVID. Estuviste 90 días al costado de un ventilador mecánico, te desahuciaron, te dieron hasta los santos óleos. Así es, ya todo y nada. Y me dijeron que no iba a caminar y que si sobrevivía no iba a cantar y estoy caminando y cantando gracias al Bravo de los Bravos. Y a mucha gente que oró y me apoyó, tanta gente, doctores, programas de televisión, dicho sea El Paso. Y acá estoy, mira, lamentablemente muchos familiares y amigos partieron jóvenes de 24 años a mis costados. Eran cantidad de gente en la época del COVID. Que moría. Y yo tenía miedo de dormir porque pensaba que no iba a levantarme. Pero es que estoy... Y después de eso, como persona, como ser humano, ¿qué cambió en ti? Ah, no, es una revolución total. Hasta respirar le encuentras placer, tomar agua. Te das cuenta de que somos un instante, de verdad un instante. Yo me acuerdo cuando tenía esto, empezaba este sueño en la iglesia. Tenía 6, 7 años en los micros cuando cantaba. De repente estaba en un escenario, participé, disculpa, Ferrando, pasé por ahí. De repente grabé con Mojara y después todo ha sido historia. Y mira aquí estoy. ¿Pero eres consciente de lo que representa Cachuca, de lo que representan los Mojarras en el Perú? En una época, estamos hablando de más de 3 décadas, 30 años, donde se dio una migración enorme de provincianos hacia Lima. Tú, hijo, por supuesto de mamá, papá, que venían de provincia y que te encontrabas de pronto con una ciudad que iba creciendo de manera desmesurada. 3 millones en el 70. Exactamente, donde todo el mundo trataba de encontrar un espacio, el tuyo fue el Agustino y lograste decodificar el sentir de aquel peruano que se sentía extranjero en la capital y de toda esta revolución, combinación, llámalo como quieras, cultural. Sí, a los maestros de la San Marcos y a Quilca Boulevard, donde la sociología era parte de la poesía. Y entonces ahí yo miraba a los grandes maestros ya, que ya no están, y a los jóvenes, y a mí me decían, hey, lo que tú has escrito es interesante, pero púlelo. Y me fui dando cuenta que ser serrano era malo en Perú. Si hubiese nacido en China, sería amarillo, jalado y apellido alí. Si hubiese nacido en África, yo sería ukulele, totalmente retinto negro. Si hubiese nacido en México, sería en Zapata, en Alemania. ¿Por qué nacer en Perú es malo ser peruano? No entendía. Eso fue lo que me llevó a hacer nostalgia provincial. Pero tu primera canción no fue esa, tu primera canción fue historias de una madre ramera, cuando tus papás se separan. Por supuesto, pues es doloroso. Mis padres se separaban, discutían en quechua y aymara. No los entendías. No los entendían nada. Pero, caramba, yo empecé a escribir en la iglesia las canciones de mi querido Dios, pero no me gustaba tanto sacrificio. Entonces yo lo hacía vivo, le cambiaba las letras, lo modificaba. Y después agarré la guitarra y dije, voy a hacer mis canciones. Empecé con El Amor, mis padres se separaron, me destrozaron la vida, tuve que superar esa emoción. ¿Qué edad tenías cuando tus papás se separaron? Diez años. ¿Y cuándo empieza tu vínculo con las drogas y el alcohol? A los 14. Bastante prematuro. No, es que salí a trabajar, tenía que mantener a tres hermanas que adoro y de repente me enfrento a esa realidad y empecé a cargar latas, hasta ahora tengo la cintura mala, latas de cemento para ganarme el bitute. Y todos al terminar la semana se ponen su media caja o una caja, porque se gana bien al techar. Yo no sabía decir eso. Pero pudiste haber dicho que no. No, no, dije que sí, me gusta. Pero te pasaste, porque tú has admitido que tienes un problema con el alcohol hasta el día de hoy. Ah, sí, sí, sí. Pero ahora, después del COVID, antes tomaba ocho días a la semana, ahora tomo cada quince días un vinito. Pero deberías no tomarme, porque tienes un problema con eso. Es que es una catarsis. Te tomas unas copitas y empiezas a cantar a tus boleros, a tus rancheras, porque Sanito no canta nada. Pero eso es relativo, ¿eh? Eso creo que pasa más por la idea que te has generado en la cabeza que otra cosa. No, no, para mí porque ya tu cuerpo se acostuma. O sea, ¿tú dices que escribes mejor borracho, que cantas mejor borracho? No, 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 yo escribo desde las tres hasta las siete de la mañana todos los días. ¿Todos los días? Aunque sea tontería, pero escribo. Ya, ¿y siempre así en un papel, en manuscrito? En papel, en papel, y tengo mi grabadora al costado si me sale alguna melodía. ¿Qué es esto que has traído aquí? ¿Por qué has llegado con tu guitarra? Recuerden, es que estoy escribiendo a la mujer. ¿Ya? Golda Mey, Lundia Gandhi, la madre de Teresa, Manuelita Sainz, Gabriela Mestad, Rigoberta Menchufre, La Flaca Evita, Carmen. La Flaca Tuille, Evita Perón. O sea, trato de... Es lo más difícil que me encontrar escribir a la mujer. Por ejemplo, tu esencia, obviamente tu belleza ya está impactado en mis ojos, pero tu esencia de mujer es la que trato de captar. ¿Cómo hago, cómo digo bonita y bonita? No, no, no. ¿Cómo le saco la esencia y cómo le digo que realmente eres grande y bella a la vez? Y entonces tengo que buscarlo. Y busco adentro y afuera y en todo sitio. Entonces eso me permite siempre estar buscando. ¿Y las drogas? Ya las dejé. ¿Te buscaron? Me buscaron, pasé por ella, me hundí asquerosamente, pero me salí. Cero, cero. Y sin, doctora, empecé a correr a las cinco de la mañana y a las cinco de la tarde dije, yo no voy a terminar drogado en una esquina. Entonces, ¿por qué si ha habido un cambio, digamos, tan radical en tu vida, después del COVID, además, donde estuviste al borde de la muerte, literalmente? ¿Hay parte de tu familia con la que estás aún conflictuada? Eso es algo que yo no voy a, digamos, cuestionarte, porque yo no le hablo ahorita mismo a tres de cinco, creo. Pero lo que voy es que te casaste, no fue tu hijo. ¿Qué pasa ahí, Cachuca? En el remolino de la vida, pues, no todo es perfección, menos mal. Pero la familia, pues, al estar yo dormido sin querer ellos por su emoción, por cuidarme, por amarme, y tanto mi pareja como mi familia confundieron ciertos valores. Ya ha pasado, ya empieza la reconciliación, ya hay el buen trato. Qué bueno. Ya se dan cuenta que yo no estaba metido en un lío. Me alegro mucho. Eran pasiones de ese momento que, por fin, se están resolviendo. Pero uno no puede ser tan pasional. Y en Arequipa te han criticado mucho porque te fuiste con un sonidista. Mira, no vamos a poner el video, pero le has dicho de todo al sonidista. Luego has pedido perdón, pero también te pasó en Pisco, pues, Cachuca. Y mi querido Arequipa, es que fue ahí, pero no es por ellos, ¿sabes? Porque Arequipa es Arequipa. Mi respeto, me quito el sombrero que no tengo, pero me quito por ellos. Tan bella ciudad y tan bella gente. Lo que sucede es que, te digo, el racismo en Perú se da a varios niveles. Nunca había un cholo con Dori que vivía en el Justino. A mí me devolvió un buen cantante que tenía la televisión. Me dijo, no, está bonito, pero dedícate al guayno y a la cumbia. O sea, yo vengo estudiando sin resentimientos. Ese racismo oculto que hay en el Perú. O sea, yo no puedo hablar más, mejor puede ser, porque así hablaba mi papá, mi abuelo. Los alemanes, extranjeros que vienen también tienen su mote al tratar de interpretar, pero no se burlan de ellos. Pero nosotros nos sacan el ancho. Nacidos en Perú. Bueno, entre nosotros, ¿no? Entre nosotros nos sacamos el ancho. A mi gente de la selva, a mi gente del norte, de la sierra, de donde sea. Entonces, como dijo el gran Chato Grados, algún día alguien se parará y lo mandará al carajo. Me tocó a mí. Y asumo la responsabilidad. Pero ya basta. Si lo atiendes bien a este señor, y a este señor, y a este señor, ¿por qué a mí te vas y me dejas ahí abandonado siempre? Y uno se cansa de eso. Ya, eh, 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 me atiendes igual. Porque te están pagando, y yo también soy un artista. No sé si de primera o segunda o tercera, pero también estoy en el escenario. Y atiende mi respeto, porque yo respeto a todos. A mí no hay blanco, ni negro, ni verde, amarillo. Todos, quiero la unidad del Perú, por favor, únete ya. Y la gente lo que quiere es escucharte cantar y tocar esa guitarra. Un poquito de triciclo, Perú. Ah, venga, como que... Si quieres te ayudo, si quieres te ayudo, porque yo siempre canto, mi abuela cantante. Triciclo con zapatos, un vaso de chicha, un buen reloj. Camisas, chucherías, de todo en las calles y el montón. Persina la primera venta, las calles están repletas. Impulsa el triciclo ambulante llamado Perú. Vamos, vamos todos. Alba para conquistarte, corazón para quererte, y vida para vivirla junto a ti. Sí, Perú. Claro que sí. Hace algún tiempo hubo una especie de remake, ¿no? Un nuevo video de esta canción que es emblemática, que además la dirigió mi esposo, ¿no? Por tu puesto. Y me decía, este Cachuca está locazo. Claro que lo conozco, le digo, pero qué bien la he pasado y qué linda experiencia, porque de verdad es un mundo hablar contigo. Las cosas que has vivido, las cosas que has visto, o sea, has tocado fondo. Es una mezcla, él es el Perú, o sea, representas el Perú, ¿no? Esta mezcla pluricultural que nos hace tan ricos en muchas cosas, pero tan pobres en otras. En cuanto al racismo y en cuanto a la polarización que existe, y el maltrato entre nosotros, que estoy totalmente de acuerdo contigo. A mí me hemos mejorado mucho. ¿Tú crees? Sí, 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 sí. Por ejemplo, ahora ya podemos tratarnos, cruzarnos. Antes nos armábamos en bronca, una fiesta, estaban acá, estos, traquedos de cada pared. Antes, yo miraba, ¿por qué se paran en este lado los salseros, los rockeros, los cumbiamberos? Ahora no, ahora ya hay ciertas cosas. Los jóvenes ya olvidaron esa sensación de sentirse mal por ser peruanos. Antes había que salvarse del apellido, del lugar y hasta de ser peruanos. ¡Vive el Perú, carajo! Por supuesto, suscribo eso, lo avalo, ¡vive el Perú, carajo! A ver, ¿estás escribiendo nuevas canciones? Estoy grabando el último disco, Gracias, ¿no? Donde agradezco todo lo que he vivido y lo que... Después de muerto, por 70 años, disculpe que habla de dinero, me van a pagar mi hija, Antonella, mi hijo, Jason. Espero que ellos puedan beneficiarse, si Dios quiere. Y he vivido tan bien. Cuando uno ha vivido bien, cuando la muerte te sonríe, le devuelvo la sonrita. No tengo miedo de decirlo. Te tengo como todo miedo a la muerte, pero no es de temblar. He vivido tan bien que quiero tener una muerte digna, hermosa. Después de haber hecho todo lo que he hecho, película, me dijeron que no lo iba a hacer. Los canciones han sido, además, caramba, representativas de grandes series. Para mí, la mejor miniserie que se ha hecho en este país, los de arriba y los de abajo. Mi chico, ahorita, él está desde el año pasado buscando la manera, con este libro y con lo que él ha trabajado, quiere hacer una película de historia de los mojones. No sé si valga la pena, pero lo quiere hacer él. Pero bueno, es que eres una leyenda en vida. ¡Guau, qué fuertes son! Pero no me continúe la leyenda. Mejor que no te la creas. No, 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 todavía, hasta que el señor me diga, hasta acá nomás, como es IPA, me gustaría morir en el escenario, pero eso ya depende. ¿Te gustaría morir en el escenario? No te imaginas. Un torero morir en la arena. No me hable de los toreros que yo no los soporto. Hay menos a la gente que va y disfruta de ver. Como metáfora, no me gusta, no me gusta. Pero en fin, la idea es esa, ¿no? O sea, morir en tu ley, dices. En mi ley, en mi ley, en mi ley. Amando con el amor y el dolor que le tengo a mi querido país. Con eso sé que otros jóvenes ya lo están haciendo. Rock Pata, excelente grupo de Puno, la nueva invasión. Tantos grupos que han salido desde hace 20 o 30 años. Después de lo que se ha hecho la fusión, los chicos se dan cuenta que el Perú es una mezcolanza. Entonces, ¿qué hay que hacer? Una mezcolanza. Como Gastón en la comida, como nosotros en la música. Bueno, la pluriculturalidad de la que hablamos se traduce en eso, ¿no? En lo que tiene que ver con la música, con la vestimenta, con la manera propia que se tiene al hablar. Con todo esto que dices tú en tus canciones, que además son y serán en algún momento históricas, pues, ¿no? Van a estar en un museo seguramente cuando te mueras, que yo espero que no sea propio. A mí me da cosas de lo que está pasando. En los colegios, los profesores enseñan Nostalgia y Triciclo Perú para mostrar cosas. Los jóvenes, niños, entro a internet, hay homenajes. Me invitan, trato de evitarlo. ¿Por qué? Porque no me siento bien. Creo que ellos pueden hacer lo mejor sin mí. Porque creo que hay que querer no engreír. Ya. ¿No es un exceso de humildad de tu parte? No, no. Además, viajar y caminar. Prefiero los conciertos duros. Por eso casi ya rechazo los conciertos porque me hacen tocar 20 minutos, Juliana. No es posible, Juliana. ¿Cómo es posible que ven 30 grupos en 4 o 5 horas? Más respeto al artista, ¿no? Yo quisiera que el arroz lo hagan en 5 minutos. No se puede. No es sutil. El artista tiene que empezar un principio, un centro y un fin. Ya, pero ¿eres consciente que te tienes que contener? Que si algo no te gusta, hay maneras de decir la sonidista, que estás fregando. Ahora no, mi manager, Anthony. En pico te maleaste también. Anthony, ¿eres Anthony? No, no, no. Él es mi tecladista, Luchito. Un saludo para Luchito. Anthony está en Arequipa trabajando, va a traer los ciracundos y otro grupo más, con el cual el próximo año vamos a compartir ese tema. Hay gente que dice que Cachuca debería ser ahora mismo millonario. ¿Lo soy? ¿A qué te refieres? ¿Al dinero o al espíritu? Yo me refiero, no, al espíritu y vamos a lo de eso, al dinero. No, por favor, el dinero es mil ese. El exceso. Tengo lo suficiente para vivir bien y tengo conciertos para vivir bien. No me veo con una cuenta bancaria de un millón de dólares. ¿Aún creen que el dinero los va a llevar al cielo emocional o espiritual? Está bien, es necesario ganar dinero, pero no es el fin supremo de la existencia. El fin de la existencia es hacer el bien y sentirse bien. Pero tú has hecho plata. Ah, no, muchísimas. Y has podido cuidar mejor ese dinero. Ah, no, 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 no. Las casas de mi mamá, carros y muchas cosas más que tengo y que he ayudado a mucha gente, esa es mi ganancia. ¿En una época tuviste una flota de taxis incluso? Por supuesto, por supuesto. Ahí están, oxidándose, lo estamos vendiendo todo. Ah, ¿qué? ¿Siguen vivos los taxis? Es que eran ticos en ese momento. Yo sé, pero ¿y ahora dónde están? Los estamos pintando y rematando. Ah, ¿sí? Bueno, ponte un teléfono por si alguien... No, 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 me vuelven loco, estás sintomado, me vuelven loco. Sí, ¿te llaman mucho, te molestan mucho? Sí, los que llaman en la madrugada. ¿Pero para qué te llaman en la madrugada? ¿Pedirle qué? Estás todo tomando y escuchando tu música. Ah, bueno, debes ser un compañero de trago divertido. A ver, cantate un bolero de aquellos que cantabas antes de pensar que en algún momento ibas a hacer el cachuca. ¿El bolero o balada? A ver. Espera Aún la nave del olvido No ha partido No condenemos Al naufragio Lo vivido Por nuestro amor Por nuestro ayer Yo te lo pido Espera un poco Juliana, por favor, no me hagas emocionarme. No, está bien, emocionate, de eso se trata, que fluyan tus sentimientos. Yo en pleno concierto siempre me canto un bolerito, una baladita para... Sí, 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 lo sé. La gente dice Yú, me tengo una de Odán, no sé, Leonardo Fabio. Oye, ¿por qué pongo esta canción? Porque me encanta, y la gente lo capta. Pero además que no se sabe las canciones de esos grandes maestros. Dime una cosa, próximo concierto, ¿dónde se te puede ir a ver? Wow, estoy en el Festiva, este dos, y en Pucuzana, ese mismo dos, en el Ranchito, dos conciertos a la vez, primero en Lima, luego en Pucuzana. De ahí, estoy en Feria Fortuna, luego cierro fin de año inaugurando el local Arena Sur de Vía El Salvador. Ajá, hay chamba, muy bien. La gente cree, yo no me gusta publicar, tengo gente... Oye, pero tienes que publicitar tus conciertos, ¿qué te pasa? Gente que se vacila como chancho conmigo, y jóvenes que se llaman así, escuchan catalepsia a la muerte, y dicen, y este señor salgo de un ataúd, regalos, cien discos, polos, los oficiadores... Pero, Cachuca, es lo que tú has dicho muy bien. ¿Por qué no te gusta anunciar? Me siento como que estuviese vendiendo papas, yo... Sí, pues yo tampoco le entro al tema de influencer, pero yo no soy artista, y tú sí, y no podemos terminar esta entrevista, luego viene un reportaje sobre lo que podría pasar con Juan Reynoso, el director técnico de la selección peruana, hay ahí en realidad todo un problema legal por el contrato y demás, pero yo quiero más de Triciclo Perú, pues porque sí, tienes ahorita Colonia, tienes muchos temas más, canciones emblemáticas, pero Triciclo Perú, has cantado muy poquito y me quedo picona, y yo quiero cantar contigo un poco, vamos. Triciclo con zapatos, un vaso de chicha, un buen reloj, camisas, tucherías, de todas las calles y en mantán, persigna la primera venta, las calles están repletas, impulsa el triciclo ambulante llamado Perú. Los micros están repletos, la gente se apresta a trabajar, obreros, empleados, doctores, enfermeras y hasta un capitán, van mirando sus relojes, mientras el microbusero impulsa esos pistones, llamado Perú. Ahora vamos todos, ¿eh? Todos a la cima, todos quieren llegar, no importa el camino, todos van a llegar a la cima, eso. ¡Felicidad! El pobre es el rico, el rico es el rey, el rey es la gloria, la gloria es inmortal, resurrección. ¡Vamos! ¡Vuelve a empezar! Muchos zapatos vamos a gastar para llegar. A ver usted. ¡Vamos! Juntos te va, alma para conquistarte, corazón para quererte, y vida para vivirla junto a ti. ¡Otra vez! Alma para conquistarte, corazón para quererte, y vida para vivirla junto a ti. ¡Otra vez! ¡Upa! ¡Gracias, Cachuca! ¡Sí! ¡Gracias a ti por estar aquí! ¡Muchos años de vida para ti! ¡Gracias y abrazos! ¡Muchos éxitos! ¡Gracias! ¡Para la clínica Guadalupe Chorrillo! ¡Gracias, doctor Vladimir! ¡Gracias que no era influencer, ¿eh? ¡Uno, uno! ¡Ya está bien! ¡Ya, tu cherry! ¡Está muy bien! ¡Gracias! ¡Gracias por estar aquí! ¡Un placer realmente! ¡Gracias! ¡Gracias!